¿Quién eres? Mi nombre es Sandor. Soy dueño de la mansión. ¿Estáis en mi casa? Has acabado con un palacio enterrado. Yo dedico a teletransporte, hechizos teletransporte. Lengua arcana es compleja, llena de matices. Has intentado hacer hechizo de teletransporte en palacio. Haces hechizo de teletransporte de palacio. Yo creo que es un error comprensible que podría ocurrir a cualquiera. Yo en arcano también confundo, eh, Conde. Castillo vino aquí por accidente y empezamos a hacer ritual contrario, pero noche siguiente orcos entraron en palacio por ventana de torre. Tengo objetos mágicos, colección, objetos mágicos. ¿Puedo regalar? Perfecto. Pero... a condición de que no me roben. Del fondo del pasillo... me hizo un... Ya está. Estaba tardando ya. Mucho. Y Zelda se queda así. Se da la vuelta. Las pasadas. Uy, el líder. Hay algo raro. Lo que es la parte del fondo del pasillo, se ha deslizado. Ah, un pasadizo. Qué bonito. Ha descubierto un pasadizo secreto. Perdón, eh. Sí. Pues, pues, ¿qué ha pasado, Zelda? Zelda, a ver. Cerillo, ven. No lo sé. Vi al corral de esta pared y entonces miré a ver y he tocado... Creo que he tocado el ladrillo correcto y se ha abierto esto. No sé. Coge... La ballista le tiene en la mano, le está apuntando a la puerta. Es un corredor oscuro. O sea, es un... No veis nada, aparte, más allá. Vale. Antorcha. Eh... Le digo... Cerramos la puerta de Arno. No, estoy en un segundo. Nos llevamos a Arno. Arno. Arno, ven. Arno, salen. No oís nada. O sea, la criatura no parece hacer ningún ruido cuando anda. Eh... Se mueve, se pone al lado de Brion y os mira a los demás con curiosidad. Vale. Le doy una galleta. Vámonos. Que tengo un gato grande. Vale. Amatamos al pasadizo, ¿no? Venga, con la antorcha. Vale. Vamos a investigar el pasadizo. ¿Cómo te llevamos la antorcha? Metéis una antorcha. Metéis una antorcha y es, eh... Es, eh... Es, de nuevo, un pasadizo que también hace una curva y baja. Unas escaleras que bajan hacia... Hacia vuestra derecha. Pues, yo pondría... Eh... Eh... Con... 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 Tu primero. Bajo el primero de la escalera y... Yo detrás. Con la antorcha. Con la antorcha y en fila de a uno. Sí. Entras... Con la antorcha. Das el primer paso. Das el segundo paso. Es el tercer paso. Y la escalera se alarga ante ti. La puerta que hay al fondo... Se aleja. Como en un sueño. ¿No? ¡Mágico! Yo no miro. Pero se amplían los escalones o se deforman. Cuando das tres pasos, paras, miras atrás... Están tus compañeros que todavía no han entrado en la escalera. No has pasado del primer escalero. Como un sueño típico en el que no avanzo, ¿no? En el que no... En el que andas y no avanzas. Pero... Yo... Yo miro a Kenia, así... Como muchas cosas de magia. Digo, a ver si... Tú no... Corro hacia debajo. Corres. Da igual. Vas corriendo a la leche. El paseo se hace más largo a la misma velocidad a la que tú corres. Paras, giras y sigues estando arriba. ¿Y al revés? ¿Y andando al revés? ¿Quieres intentarlo? Sí, por favor. Me doy la vuelta y ando de espaldas. ¿Veis qué brillo que empieza a andar de espaldas? Y lo vais a alejar hacia la escalera. Y llegas al fondo. Llego al fondo. Estás al lado de una puerta. Bien. Arno le sigue. Arno le sigue. Se va... Arno se ha quedado arriba. Arno se va a preguntar yo. Arno se queda arriba. ¿Quiere eso decir que para... Bajar la escalera hay que bajar de espaldas? O no, bajo yo de espaldas. Espérate, me doy la vuelta. ¿Ves la puerta? Pues... ¡Chiquillo! Hay que bajar de espaldas. ¿Bajar de espaldas? Bajar de... Es una ilusión óptica seguramente. Seguramente se va a la ilusión. Llegas junto a Abrión, sin problema. ¿Os vas a quedar ahí arriba, hermanos? No, no, no. Yo es que estoy... Me quedo en la reta de muerte cuidando del senda y del gato. Es que puede salir de una madre. Yo bajo pero me llevo... No, bajamos. El gato grande hay que llevárselo por si acaso. No toques al gato. Deja al gato. Hazme el gato, deja al gato. Que no. Deja el gato. Yo me pongo de espaldas y digo, senda, ponte de espaldas y baja conmigo. Se me ha acabado eso. Vamos a dejar a Arno arriba. Si... Arno mira Kenia. A mí me parece una mala idea. Bueno, pues quedate lo del gato. ¿Y por qué no podemos bajar el gato y yo tranquilamente? Pues vale, baja el gato. ¿Y si hay ratones en la puerta esa? Venga, venga, baja el gato. Si hay ratones, como realmente la pantera iría muy bien. Ten en cuenta que, hombre, un ratón no es un peligro. A Arno cuando vea un ratón le dice, despedaza y ya está. A ver, a ver, Kenia, baja con el gato. Venga, de espaldas. Tú bajas de espaldas y cómo haces que el gato bajo de espaldas. Bueno, ¿qué le dices al gato? Ben... Nev... Se queda quieto con ese tipo. Nev... Lo he pillado, lo he pillado, lo dejo a pasar. Terrible, terrible. Terrorífico, terrorífico. Y el gato no te hace caso, ¿verdad? Hijo puta gato. Bueno, pues entonces ya estás abajo en la escalera. Yo tengo una cuerda, lo puedo atar. Sí, eso funcionará. Atar una pantera... Atar una pantera y tirar de ella es ganar abajo. Que yo no sé qué es una pantera, que me creo que es un gato que ha crecido mucho, que ya tiene las mulas del juicio. Es verdad. Tiene 14 años. Exactamente. Bueno, pues... Yo me quedo con Arno aquí, ¿vale? Me quedo con la puerta, viajando el pasillo. Claro. Por si viene... A mi me parece bien. Por si viene alguien. A mi me parece bien. Abre la puerta. Abre la puerta. Es una puerta pequeñita. Es pequeñita. Es de madera envejecida. Y es de estas que tienen unos barrotes negros en un ventanupo que realmente es de madera. Que no hay un ventanupo que nunca he sabido por qué existen esas cosas, pero así. Y la abrís y entráis a una habitación alargada. Un retrato de zándor de fondo increíble de grande. Está en una playa con una de sus cosas súper bonita, muy primaveral. Hay una mesa con viales, calentadores, un montón de frascos de diferentes sustancias. Una librería, dos librerías, dos estanterías con libros muy bonitos a cada lado del retrato. Y debajo del retrato hay un escudo y una espada cruzada por detrás. ¿Debajo del retrato una espada? En la mesa secundaria y una mesa más grande junto a ella están como enfrentadas. La mesa de los frascos, todo esto, tiene un taburete. Y la otra tiene una silla grande, muy cómoda, parece casi un trato. Se quedan mirando a lo que sería el retrato. Vale, pues yo investigo el retrato y... Yo inspecciono la espada y las putas. Y yo miro las mesas, la mesa de los frascos y eso. Y todos ignoramos lo que dijimos aquí a Bordeaux. Yo debería bajar a inspeccionar los frascos y eso. Tú no estás allí, no he visto ningún frascos. Voy a llamarme. Pero decirles que te llamen es absurdo porque no estás allí. Claro, si es que me pasa por mezclarme con gente de este nivel. Y por mezclarse con garros. Vale, ¿dónde buscáis vosotros? Sí. ¿El qué? ¿Qué es? ¿Buscáis vosotros? ¿Vosotros tres? Sí. Noelia... Moon en la mesa de los frascos. Colvin quiere mirar las espadas. Colvin, tú no lo tires, no hace falta. Pero te iba a decir, no requiere. Brion también tiene... Dos. Inteligencias. Cuatro. Brion, el retrato parece normal. Tiene un marco dorado que crees que no es de oro realmente. Tiene más o menos dos metros de ancho y casi ocho de alto. Es una auténtica pasada de grande. Y no identificas el sitio. Te imaginas que será en la Costa del Viento, que es donde está Ícer. Es la ciudad en el mapa que habéis visto antes de la edición de Zando. Todo esto está al norte del desierto. El tribunal de vosotros no es originario. ¿Vale? Y nada más. No... No prefieres nada más. Moon. Ves cosas. Parecen confusas. Hay un montazo de cosas. Hay... Viales y frascos y movidas. Y sustancias. Tienen... ¿De colores? Que son... Que son... Que yo no sé porque yo no sé de esas cosas. Claramente. Y... Colvain. Hay una... El escudo... Es un escudo aparentemente normal. Muy bonito. Es... Es de fondo blanco sin ningún dibujo. Y con un... En forma... En forma de escudo heráldico. ¿Vale? En forma... Ya sabes cuál te... Se da igual, sí. Forma. ¿Vale? Eh... La espada que tiene detrás es una espada larga. No es un mandoble, ¿no? Pero... Es una espada versátil. Se puede usar a una mano, se puede usar a dos manos. Eh... Ambas comparten la misma particularidad que las estrellas que habéis encontrado antes. Y es que... Están limpias. Perfectamente. Yo cojo eso automáticamente. O sea... Directamente. Para mí, sí. Colvain. Una cosa que muchos personajes sabrían sobre los objetos mágicos. Que son estos que... Suelen estar más limpios que los demás. Es... Que... Se pueden identificar por medio de la magia. Es un hechizo que permite identificar un objeto para saber qué hace. Se pueden identificar investigando en libros. Porque tampoco hay tantos objetos mágicos diferentes como para que no estén catalogados. Y... Y ya está. Son las dos formas de identificarnos. Y si no sabes qué hace un objeto mágico, no puedes sintonizarte con él como para... Utilizar sus propiedades mágicas. ¿Vale? A no... A no ser... A no ser... Que... Mierda, es de rango 1. Eh... No tengo fuerza. Pero puedes usarla con espada larga en cualquier caso, ¿no? Puedes usarla con una espada larga normal en todo momento. Eh... Y el escudo con un escudo normal. Colvain. Compañero. Uh-huh. ¿Usas escudo? Puedo usar escudo. Pero tienes arma para usarlo. Tú sabes la hucha de la charla de mano. Una nueva espada larga. Esa espada... Esa espada larga que... Vale, pero nada. Vale, perdona, eh. ¿Que quieres ser actuada o algo? No, no, no. Yo era para mí por el escudo. Pero... Me supone un poquito más de protección, pero... ¿El escudo es grande como para mí o mejor para Brion? Eh... Tú eres... Tienes conferencia en todos los tipos de escudo. Y este... No necesariamente... Brion no lo podría usar. Pero siendo de metal... No, 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 no. No, no. Yo no quiero ese escudo. No, no, pero... Brion las cosas de metal... Las justas. Usa las justas. Sí, sí. Vale. Además, no paso. Pues me lo cargo a la espalda... Sí, sí. Muy bien. Además, la espalda parece pequeñito. Eh... A ver, puedo seguir... Hay... Hay algo más. Había una estantería de libros, pero yo... Sí, había una estantería de libros. Pero yo no... Sí, esto de los libros... Esto de los libros... Lo decimos a Kenia, que es la que... Sí, es la más sabia. Tú eres un montalaz y tú eres un saco de músculos. Y si llamamos a Kenia, un momentito, porque el... Y creo que es buena idea. Y... Sí, ¿verdad? A la que me vaya somando a la puerta le digo... Señora Kenia... ¿Sería usted tan amable de bajar... Que tenemos una consulta para sus dotes de sabiduría e inteligencia? Por favor, a sus pies y a los pies de su señora. Por supuesto. Después de esa petición tan dignificante... Kenia, empiezo a bajar las escaleras de espaldas... Y llegar al fondo. Lo cual me parece absolutamente humillante. Será la situación totalmente absurda. ¿Ya ve? Por supuesto. Tanto gusto. ¿Qué imagen es esa, por favor? Llego abajo y veis la misma... La imagen a la que me he escrito antes, mamá. A ver, yo llego abajo y voy directamente... Claramente a la mesa donde hay probetas y... Y productos de las cosas. Estimada Kenia, ¿sería usted tan amable... Si fuera posible... En su infinita sabiduría... Examinar esta santeria del libro, por favor? En estas circunstancias en las que Kenia no estaba en ese momento... Permitiría que inspecione la mesa otra vez. Vale, pues que inspecione toda la habitación. No te flipes. Bueno, empiezo entonces por inspeccionar la mesa donde están esos frascos indeterminados. Haz una gravedad de inteligencia. Haz una gravedad de inteligencia, que tú tienes más 3. El dado de 20, ¿no? El dado de 20, sí. 8. 8 más 3, 11. Lo que estás viendo son... Es una colección bastante rica de libros sobre magia, obviamente. Vale. Esto... Parece que habéis encontrado el despacho secreto de Zandor. Por el tipo de magia que lees en los títulos de los tomos, tal y cual... Por el tipo de... Todavía no sabía yo. El esto de teletransporte de Yomar al Beham. Teletransporte a lo largo de las épocas. La primera edad y los altares, cosas así. Pero no encuentras nada más. Y no puedo hacer nada más, claro. En esas... En las estanterías, no. Ya. Puedes ir a la mesa. ¿Puedo ir a la mesa? ¿A la mesa de las probetas o a la mesa de las... de la mesa de despacho que tienen los papeles y tal? Esa no la habéis inspeccionada, el resto también podríais, ¿eh? Yo creo que me iría más a la de las... donde hay frasquitos. Tira por las dos cosas. Tiro por las dos cosas. Por la brevedad, sí. Uy, perdón. Adiós, dado... Catorce. Catorce más tres, diecisiete. Vale. En la mesa de las probetas, encuentras dos cosas interesantes. La mayoría son mezclas normales que han estado haciendo ahí. Algunos fracos gemados y eso. Pero encuentras una poción de curación. En tu equipo tienes una poción de curación, pues ya tenías dos. Si la quieres coger. ¿Vale? Sí, claro. Tiene un pequeño vial vertical, muy pequeñito. Apenas un centímetro cúbico de un líquido negro mate. Que prácticamente cuando lo miras es más como si estuvieras mirando ausencia de color que algo negro. Bueno, la poción de curación me la quedo, claramente. Y esa cosa también, digo yo. Y el vial, pues... Pues el vial también. Vale. Por si llega... Un vial de agujero negro, claramente. Y en la otra mesa ves trabajo parecido al que había en la torre de observación, en la torre del telescopio. Ves algunas cosas sobre química, ves un taco de cosas sobre teletransporte que no entiendes, porque es una magia que se te escapa totalmente. Ves cosas sobre astronomía, porque la otra vez dije astrología y me estuvo doliendo toda la semana. Bueno, tratados de astronomía, dibujos astrales y cosas así. Pero no a la que haya metodología particularmente. No, de eso no, porque además no entiendo para interpretarlos. Así que no. Bueno, aquí hay nada más, ¿no? Solo uno. Vamos, Javier. Había un escudo. Oye, lo de buscar cosas, o sea, si con lo que hemos inspeccionado hubiera algo tipo escondido, trampa, algo que hubiera... ¿Lo hubiéramos visto o habría que...? Nadie ha buscado trampas específicamente. Ni nada escondido. Ni nada escondido. Mi pregunta es si para ese tipo de búsqueda hay que buscar aparte, de investigar normal. Respondiendo a tu pregunta, voy a... Os permito que hagáis otra tirada. Con ventaja si alguien explica cómo dos personas lo hacen mejor que una. O sea, si Kenia es la que tiene mayor inteligencia, va a hacer la tirada, y le queréis dar ventaja, alguien le tiene que ayudar aportando algo que no pueda hacer ella sola. Yo le busco un taburete. Para que se suba el búsqueda. Las piernas miden un metro quince. Un metro quince de piernas. De piernas. Pero hasta antes ya es muerta. ¿Sabes qué te digo? Es que ya... Podéis sugerirle cosas. Si alguien me dice... Busca específicamente en tal sitio. ¿Tenéis alguna idea en concreto? Sí. 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 En el escritorio, cosas escondidas. Otra idea. A mí me ha acabado lo que ha dicho del marco del retrato, que no era de oro. Se ve hueco. No, eso es como... ¿Cómo se llama? Pan de oro. Pan de oro. Sí, sí. Es una sustancia parecida. Es madera bien pintada para que parezca... Oro, pero está viejo. Se ve donde empieza a descascarillar. Bueno, o sea... Nadie ha descolgado el cuadro, ¿verdad? No. El cuadro mide dos por ocho metros, pero se podría descolgar. ¡No! No, pero... Un fuerte. Un fuerte. Por el hueco del cuadro cabe una persona. Mira bien ese cuadro. Tira una tirada inteligente. Mira bien ese cuadro que por ahí cabe... 19. 19 más 3, 22. Es que es muy grande ese cuadro. Innecesariamente alto. En el cuadro no encuentras nada. Pero... ¿Sigues la sugerencia de Brion? De mirar... Sí, voy a revisar la mesa por si tiene cajones o... Y estás ahí en lo tuyo, mentas en tu palacio mental. Esto es rollo Sherlock. En tu cabeza ves... Ve las imágenes. Lo que estás viendo casi que salta, ¿no? Y ves... Aquí es donde más se apoya a Zandor. Aquí es donde pone el mentero. Zandor es zurdo, ¿no? Y deduces una serie de cosas en tu cabeza. Pasas las manos por debajo de la mesa y encuentras un botón. ¿Qué quieres hacer? Esto es un clásico, ¿no? Esto es un clásico. Esto... Esto es... Esto es primero de ron. ¿Eh? ¿Los pulsas? Pulso. ¡El clásico! En el retrato... Gira 90 grados. Y detrás... Veis... Lo que parece una... Una... Puerta pequeña. Eh... Con un hueco para una llave. Vaya por dios. Bueno... Ya la llave... Ahí tiene la pasta. Ahí no os encontré la llave. Ahí tiene la pasta con la que nos va a apagar. Bueno, escúchame. Ahora podemos cortar la cerradura o hacerlo honradamente. O ir a preguntarle que está allá arriba. Mientras hay el hombre del dormitorio a 20 metros. Sí, pero eso dura la opción automáticamente de profanar esa caja fuerte. No... Porque entonces le avisamos. O sea, sería en plan... Con lo cogemos y nos largamos. ¿Estás queriendo ofertar a tu palabra? Yo soy un traidor. Es mi historia. Pero bueno, no... Me asombro. Me asombro. Me asombra la... Lo que acaba de decir Corbett. A mí me detalló. A mí me detalló. ¿Tenemos un traidor en el grupo? Hagamos una cosa. Venga, sigamos... Foco. Foco, foquemos. Qué bien. Ya que estás en racha. Mírame si eres capaz de abrir eso. O que tengas una pista de que la llave sea de metal. O de que tú... Mételes ahí... Echale el cerebro a la... A la... ¿Qué le eche? ¿Qué le eche qué? Que la inspecciones. Que le eche el cerebro. Que la le... Yo qué sé. Pero vamos a ver. Si es una cerradura para una llave, necesitamos buscar la llave. Sí, pero ¿de qué tamaño es la llave? A lo mejor mirando la cerradura te dice el tamaño de la llave. O el color... Yo de cerrajería, poco. Un poco. Pero es como serlo. Pero si analizas la cerradura, a lo mejor, de alguna manera mágica, ya llega un tipo de información. Yo voy a tirar y voy a analizar la cerradura. No, tú vas a mirar la cerradura. Ah, pero no tengo que tirar primero. Se lo iba a decir justo ahora, sí. Senda, ¿tú sabes abrir cerraduras? Yo, se me da genial, señor. Lo sabía, eres un pícaro. Y le equivoco al intento, ¿no? ¡Venga! Sí, sí, sí. De forma parte del grupo es uno más. El equipo tiene que saber si quiere forzar la cerradura del tipo este, o no. Teniendo un niño de 12 años a forzar. Ese es el tema. Vamos a traicionar al tipo, vamos a no hacerlo. Abrir la cerradura no significa que nos vayamos ahí. Claro, le va a encantar. La cerradura no nos implica nada. Le va a encantar la idea de forzar la cerradura de su cosa fuerte, sí. Le hemos robado y le hemos mirado a la cara decirle que no le vamos a robar. Y ya la habíamos robado cuando le dijimos que no le íbamos a robar. Que la habíamos robado, es verdad. O sea, ya hemos sido... ¡Pues el tarot! Sí, hombre, ya antes le habíamos cogido cosas. La verdad, la verdad. Así que... O sea, que hemos ido totalmente contra el tipo que teletransporta cosas. Básicamente. Sendita. Bonico. ¿Quién es tu jefe? ¿Quién es tu jefe? Ahora mismo. Vale, Kenia, tú tiras inteligencia para investigar un poquito a ver si descubres algo de la caja fuerte. Y Shenda va a intentar forzarla. Esto acaba bien. Hazlo o no lo hagas. Espera, no lo entiendes. Semea. Te ha sacado otro veinte, verás. Ha sacado otro veinte. Mírale la cara. ¿En serio? Samu, ¿te importan ser mis tiradas? Vale, vale. ¿Cuánto ha sacado tu mamá? Dieciséis más tres. Te das cuenta de que la cerradura parece normal, pero sacando un poco la antorcha y con tus sentidos agudizados ves como de trocitos minúsculos de metal negro donde la llave ha entrado y ha girado. ¿Vale? ¿Crees que la llave podría ser negra? ¿Pero te da igual? ¿Vale? ¿Pero? ¿Pero? ¿Pero te da igual? ¿Pero te da igual? ¿Pero te da igual? ¿Porque se te has estandulado con las ganzúas? Ya te... Gira una manivela... Y la caja fuerte es... Será... ¿Sabía yo? ¿Sabía yo que este chaval iba a abrir con su... ¿Sabía yo? Esto se suponía que no tenía que pasar, ¿vale? Esto es la clase de cosas que un día el escritor prepara para que no ocurran, ¿vale? ¿Lo tenemos claro? Vale. En el interior de la caja encontráis, lo primero, una ballesta de madera negra, preciosa, con unas filigradas en plata de ley a lo largo del cuerpo. Y, de hecho, no tiene el arco habitual de una ballesta, sino que parece más como una pistola grande y rectangular, que tiene algún sistema de cuerdas dentro y que se carga con la mano hacia atrás y dispara como si fuera una pistola grande. La pistola del juez dred, pero en medieval, ¿vale? Perfectamente limpia, por cierto. También encontráis una piedra redonda, muy pulida. Y al lado hay un montón de papeles cuadrados, todos iguales, que tienen unos símbolos que no entendéis, un idioma que no entendéis. Acepto dos una tirada de inteligencia, por favor. Dieciocho. Diecinueve. Más competencia. Más competencia, Colvin. Yo, diecisiete. Bueno, yo, siete más uno, perdón. Es suficiente. Os miráis, Colvin, Kenia y Ibrion os miráis cuando os dais cuenta de lo que estáis mirando. Es un enorme fajo de billetes, esencialmente. En este mundo no hay billetes como tal. Se llaman contratos. Son papeles canjeables por dinero. Y Colvin, que es el que tiene la tirada más alta, observas, aunque es un lenguaje que no entiendes, ves los símbolos y deduces de qué cantidad es cada uno. Los contáis rápidamente y estáis ante 1.300 piezas reales en papel. Un montón de pasta. Un montón de pasta. Quiero intentar que entendáis cuánto dinero es esto. No, no hace falta. Nos vamos corriendo. Nos retiramos, nos compramos un barco y dejamos al máster y tirado. Es gracioso. Ha sido un placer jugar a esto. Exacto. Si conseguís intercambiar este dinero por el alcalde en piezas reales, son necesitas piezas reales para compraros una casa con terrenos cada uno, compraros un barco de vela, tripularlo y después decidir qué hacer con la otra mitad del dinero. Vale. Palabra. Not投tas mío que decíamos más adelante, que quiera sacar. Vale. Y esto tendría que pasar. Na verso... Había que pasar. Cuánto importante es. No ahora convencemos a Kenia de tomar riesgos innecesarios. Jajajaja. Bueno, aquí te ves... Madre. Del amor. Smala. He sacado tres vences consecutivos naturales con... Con Sendan. Brion Kenia tiene su precio alto, muy alto pero lo tiene vale, pues es que digo yo ya que hemos saqueado todo esto ahora tenemos a ver, ¿cuál es nuestra misión? limpiar de orcos reunión de equipo vamos a hablar no, pero el pedaget estamos poniendo el foco mucho os recuerdo que tenemos una gesta que dijo una cosa y no podemos seguir la diferencia es queremos seguir teniendo gestos correcto básicamente ¿nos hacemos autónomos? ¿emprendemos? aquí el video va a emprender de sobra bueno, vamos a hacer una cosa vamos a vamos a terminar en serio yo quiero la ballesta quiero dejar claro una cosa yo me la pedí pero perfectamente libres de desertar si eso es lo que creéis que vosotros los personajes quieren hacer ¿vale? evidentemente tendré que darle la vuelta al 90% de todo lo que había pensado pero por suerte esta campaña va despacio jugamos una vez al mes y se prepara y se prepara no os preocupen tomad una decisión sin pensar en Samu ha pensado que hay que ayudar a Gillian por esto y por esto y por lo demás yo en verdad a ver yo mi 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 Sandor que íbamos a localizar al Lodash al líder para que él pueda teletransportarse y volver a su sitio y luego decidimos si emprendemos o no emprendemos pero ahora te mata el de la mano te mata y la mineración de Pizarreales y esto de cumplir un trato que después rompes quedándote las monedas no me lo entiendo del todo ¿qué? es por no ser es por no ser de los fuentes integrales robándole para qué vamos a cumplir la misión que nos ha dicho que la misión que tenemos a ver, el tonto que te ha transportado el... perdón el ser humano el ser humano que ha transportado el castillo ni es nuestro jefe ni leches, nuestra misión es limpiar esto y ir a decirle a la otra y listo, vale, entonces si el orco gordo si el tocho gordo está aquí, habrá que matarlo si no está aquí, lo que viene siendo por patas pero entonces, ¿y la jefa qué? vamos, a la jefa le decimos le decimos, oye, ya no hay orco hemos encontrado el cerillo, tenemos taco adiós ¿qué está hecho? hemos hemos muy fuerte, vamos o sea, no no matar al líder y decir que está limpio si no está, está limpio el líder no es un orco a nosotros nos mandaron limpiar de orcos y el líder no es un orco entonces si tú insistís, pero a Zandor hay que ejecutarlo ¿qué? ejecuto vale, para acabarnos para acabarnos su sufrimiento porque si podemos a ver yo insisto a mí me parece que no está tan mal visto lo de Colvain pensemos primero vamos a si esta persona no existe para la jefa y tenemos su dinero a mano ejecutamos a esta persona y nos quedamos el dinero ya está está limpio de orcos y tenemos la pasta y un gato negro y si no lo ejecutamos y no se está limpio y un gato en medio de un si no lo ejecutamos tenemos a un tipo que es capaz de transportar cosas en contra porque sabrá que lo hemos robado no sé porque si no sale de su cuarto claro se va a quedar allí bueno hay que tomar una decisión a miro de robar sí por pura coherencia de personaje porque yo me encantan estas cosas y yo sí a partir de ahí lo que digáis otra cosa que vuestros personajes sabrían y que a vosotros no es que esto tendréis que cambiarlo en un sitio que no sabéis dónde es entonces no podéis ir al al banco no podemos ir a comprar polueta al coco no podéis ir a comprar no solo no podéis ir a comprar al pueblo de Catalco sino que las tierras sin rey tienen unos contratos que te cambian por dinero en el banco de las tierras sin rey el imperio de Andel tiene unos contratos que te cambian por dinero en Andel Valheim tiene un banco de moneda y timbre y allí es donde te intercambias o sea esto por lo que tú sabes Moon de lo que has visto antes es la costa del viento ir a la costa del viento a buscar un banco para intercambiar esto por dinero real que puede ser que puede ser una campaña super interesante no digo que no digo que no podéis salir de aquí ir al descanso del río y comprar descanso del río vale vale se lo vendemos por la mitad por la mitad de lo que vale y se da el paseito a ver vamos a ver no ha cambiado vamos a ver no ha cambiado no ha cambiado que nos lo llevamos todo y nos vamos no 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 para nada que querés que nos lo llevamos si claro si no para que abre si no para que abre la caja yo sendario está diciendo no sé que voy a hacer con mi parte tuque ejecutable uno menos para repartir que el pobre se ha reportado a ver a ver a ver señor de clan yo la alegría es no escuchadme no ha cambiado nada seguimos aquí dentro seguimos explorando no sabemos si está en lozar si no está en lozar si aparecerá si no aparecerá si aparece habrá que querrárselo porque si no nos va a matar a nosotros vale así que vamos a terminar yo creo que cargamos con todo y ya vamos y vamos afuera y si nos encontramos por el camino con nuestro amigo el transportador pues ya ya hombre como lo sabes tú que en el pasillo nos vamos a encontrar a los AS mira la caída del máster no porque ese hombre ese hombre está convencido de que su pasadizo secreto era inviolable y no sabe que estamos allí así que yo creo que el pasadizo secreto tiene cierta confianza en que la gente lo encuentre lo que no es verdad es que le abran la caja fuerte con tres naturales seguidos Miguel Díaz pues bueno pues venga arramblamos con todo y volvemos a subir ¿no? ¿tú quieres la ballesta Kenia? hombre no me vendría mal porque yo de verdad tú tienes arco y flechas pero yo con las dagas soy parcialmente inútil los hechiceros pero no eres competente con ballesta no sé no lo sé yo sí soy competente sí ballesta ligera es correcto yo creo que sí no si se la ha pedido primera yo me respeto el turno yo es que creo que yo soy competente con ballesta con ballesta ligera sí ¿y esta no es el otro? ¿la bola? esto es una ballesta ligera sí vale ¿qué es? es a dos manos tienes que dispararla así tienes que guardarla si quieres hacer algún hechizo ¿vale? porque necesitas las manos para tu hechizo ¿cómo? 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 te escucho entrecortado que es a dos manos la ballesta ¿de acuerdo? sí y la tienes que guardar cuando quieres hacer un hechizo guardarla o soltarla en el suelo una pregunta Kenia así a ojo así a ojo ¿tú qué crees que te hace más daño? ¿una saeta de la ballesta o un toque gélido? hombre el toque gélido parece una ballesta bastante decente el toque gélido es como menos grave con el toque gélido no ejecuto ¿entiendes? ¿qué? es que es que si cuando a ver si cuando Colbein estaba robeado por los por los lobos yo hubiese tenido una ballesta en vez de las dagas posiblemente les hubiese hecho más daño ¿por qué no hubiese tenido toque gélido? pienso yo pero también por otra por otra parte también pienso que es más hábil con la ballesta Moon que yo Moon tú tienes dagas ¿no? yo tengo una daga una daga una daga el arco y una espada a mí me vendría muy bien es que es que Moon con la ballesta el arco y la espada os lo digo ya Moon dará con esa ballesta golpeará con más frecuencia que claro el daño respecto al daño tanto el toque gélido como el arco son un dado de 6 sí el arco sí es un dado de 6 esto es un dado de 8 esto es un dado de 8 de 8 es una ballesta parece una escopeta recortada básicamente de madera y así y así de gorda y de madera negra por dos puntos de daño quería los niños y te vamos a de hecho vamos a establecer en Canon que se carga así vale ok yo me la quedo y te hago el ruidito esto sí hace falta yo o sea ya está 2300 que son de reales venga quédatela tú Moon que te va a ser más útil en tus manos gracias sí, sí luego luego se pueden luego se pueden intercambiar pero como es un objeto mágico hay que tener afinidad una vez lo identifiquéis veréis lo que es afinidad eso es lo que se va construyendo vale si lo vais cambiando no lo construís mucho no, no que se la quede que se la quede saetas si viene con saetas tiene ah, eso tiene una hay un arriba en la parte de arriba de este rectángulo de manera negra hay una pequeña ventanita transparente en la que se ve una carga una saeta una saeta vale me acabo de quedar sin imagen y girada no se te ve se te ve pero girada nosotros pero te hemos girado vosotros a mi zip puede ser que se te haya bloqueado el el móvil si de hecho está bloqueado voy al rescate un segundo vale mientras tanto vale no me lo creo todavía mientras tanto bueno pues nos vemos donde está la pantera el legadito vamos oye había 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 otro objeto que era una bola lo coge alguien había una bola ¿no? o una piedra también que lo coja alguien apuntadra la cojo yo yo me la cojo yo lo cojo que no se quede allí vamos una piedra mágica un canto un canto rodado un canto un canto rodado pulido y pues salimos vale Arnos está esperando arriba llegar y a donde queréis ir ahora ¿y qué? recuerdo que a donde queréis ir recuerdo las opciones os quedan un par de operaciones sin explorar en el pasillo en el que estaba el dormitorio de Andor y os quedan la puerta por la que subió encima de la chimenea del orco problemas técnicos del móvil que no enciende se ha apagado y no enciende un segundo vale ¿estaba cargando? lo tiene cargado y se ha quitado los cascos para ver si ha quedado sin materia no os preocupéis seguimos tenéis eso las escaleras que suben por encima de la chimenea que llevan una puerta doble y al otro lado unas puertas también una puerta doble que lleva al otro lado del salón de la chimenea Gracias.